A Fondo con la CUT La propuesta de FEDESARROYO de una reforma integral en materia de política social, laboral, pensional y tributaria es en su conjunto una regresiva reforma para eliminar derechos sustanciales de la población y negarse a propiciar otros. En materia social, niegan la renta básica. En materia pensional, acaban con los sistemas de pensiones, la pensión mínima y la sustitutiva. En materia laboral, acaban con los aportes a las cajas de compensación familiar y definitivamente los empresarios dejan de pagar al régimen contributivo de salud. Y en materia tributaria, imponen el IVA a los productos de la canasta básica, amplían los impuestos a la renta de trabajo. Frente a esa regresiva propuesta, la CUT propone un paro nacional para el 28 de abril.